Música Me agarraron el motor ayer, el hijo mío salió en él, no cargamos los documentos, lo agarraron, lo traían al hijo mío aquí, me lo despachamos, que es menor, el motor lo agarraron, se vinieron en sangre, y ayer trataba con la máquina pelada, que es un atropella a la ciudadanía. ¿Qué tipo de motores? Un CG. ¿No hay buenas producciones? Sí, motores también. ¿A qué hora fue que ha empezado a romper? Como eso de las dos y media. ¿De dónde? De ayer. ¿De mediodía? No sé, ¿qué es que te pones a hacer adelante? Nada, que te den el motor y que te la traje que a romper, cada ciudadano te agarran el motor, que se lo cuiden, que le vale dinero, y el motor está legal. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!